¡Suscríbete al canal! Bueno, oiga, por cierto, acuérdense que les había comentado que con esta arma, bueno, con la señal de tránsito lo podemos matar mucho más fácil Entonces, primero que todo vamos a hacer lo siguiente, vamos a verificar que no tengamos ningún zombie Solamente vamos a tener que dejar uno, esto pues es para, más que todo para abrir el granero, o sea que siempre lo abran Entonces, fíjense, ya hemos revisado dos zonas y el que está allá, pues sería lo que es el toro Y por acá dejamos el otro toro vivo, entonces no pasa nada, bueno, vamos a seguir Ya lo que es la cabañita, ya la vi, bueno, ya la abrí y todo Entonces, el zombie que vamos a dejar será el que está acá Este, ya esto lo he probado como unas 4 o 5 veces Entonces ya con tantas pruebas, pues se supone que sirve Entonces vamos a ver Fíjense, acá está, pero entonces voy a dejar aquí mientras se cargue Entonces lo que es la vista Y vamos a ir a buscar el cofre y revisamos de paso esta última zona que esté bastante libre Entonces, bueno, por acá no hay ningún zombie, así que bueno, ahora sí vamos a llevarnos lo que es el cofrecito Y vamos rápido, volando Entonces, bueno, ya después de que tengamos esto, como quien dice, ya bastante liberado Y tengamos a uno solo Digamos que dejemos a este zombie que está aquí Este mismo, fíjense, para que no se les olvide Entonces llevamos el cofre, lo colocamos, no pasa nada Nos vamos para la casita y listo Eso solamente es todo lo que tenemos que hacer No hay más nada Es full sencillo Entonces fíjense, aquí dejamos el cofrecito Pero antes voy a prepararme con un par de armas Y ahora, dejemos aquí Y vamos a ver Entonces nos dirigimos a esta zona acá O sea, este es el trayecto, lo que yo siempre hago Normalmente, cuando espero aquí, puede que llegue un zombie o puede que no Entonces, como en este momento no llegó Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir directamente acá Entonces, vamos a ver si abrió Y, bueno, todavía no ha abierto Y hay unos zombies Bueno, vamos a ver Él tiene que abrir Así que, voilà Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Y ya, solamente es atraer a todos los zombies nuevamente Como para matarlos en la parte donde está la moto Y fíjense, ya que estamos aquí Ya solamente es recoger todo lo que tenemos O sea, y aquí nos puede salir lo que ustedes quieran Fíjense Aquí tenemos el manillar de la moto, excelente Puede sido muy mejor el depósito Pero ya saben, cada vez que ustedes vengan Pues pueden conseguirlo brevemente Haciendo de esta forma No sé Este, si ya la conocían Creo que por ahí había escuchado algo No sé si era que tenía que estar sucio también O algo así como para abrir el granero No estoy seguro La verdad es que nunca lo he probado Solamente me puse como a verificar De qué forma podía hacerlo Diferente o algo así Lo otro, como les digo, no lo había hecho Entonces Y nada chicos Espero que fíjense Todo lo que nos llevamos aquí Recolino Espero que les haya gustado Eso es todo Y hasta luego